Los caríos de Anzuategui sellaron su pase a la gran final tras derrotar a los Leones del Caracas seis carreras por cinco la noche de este martes en el Alfonso Chico Carrasquel de Puerto La Cruz para sentenciar la serie en apenas cinco encuentros. De esta manera, los anzuateguenses regresan a una serie final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional tras dos años de ausencia. En la final le esperan los Cardenales de Lara, quienes clasificaron a su segunda final consecutiva tras barrer a los navegantes del Magallanes en cuatro encuentros en la otra semifinal y quienes no consiguen un campeonato desde la temporada 2000-2001. Sigue la cobertura especial de la gran final en Sports Venezuela a partir de este sábado 20 de enero en vivo desde el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto y luego en vivo desde el Alfonso Chico Carrasquel de Puerto La Cruz. Sports Venezuela, los nuestros primeros.